el live streaming se convirtió en tendencia durante el 2020 y promete seguir creciendo en los próximos años anteriormente ya hemos hablado sobre el live streaming o transmisiones en vivo pero si aún no has visto el vídeo te voy a compartir el enlace en la descripción hoy más que nunca todos tenemos la necesidad de mantenernos comunicados de una forma rápida efectiva y sobre todo divertida para eso el live streaming o transmisiones en vivo es una excelente oportunidad para hacer volar tu imaginación nosotros te brindaremos todas las herramientas que necesitas para poder realizar tu evento virtual y de esta forma poder llegar a todos tus usuarios a través de las diversas plataformas en línea podrás interactuar con todos los comentarios de tus participantes en tiempo real y si no sabes por dónde empezar te podemos ayudar con el concepto creativo de tu evento hasta el desarrollo del ki visual y el look and feel de tu marca además puedes incorporar juegos interactivos bingos virtuales ruleta regalona masterclass de coctelería entre otros cualquier recurso para interactuar con tus espectadores descubre todo lo que los eventos virtuales pueden hacer por tu marca siempre respetando los protocolos de seguridad ah 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 ¡Gracias!